¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es José Marín Roch, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica del Campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València. Hoy os voy a hablar de un concepto muy importante en el análisis de circuitos, que son las leyes de Kirchhoff y, consecuencia de ellas, las conexiones serie y paralelo de los elementos de un circuito. ¿Objetivos? Pues aprender conceptos previos a las leyes de Kirchhoff, que son nudo, rama, malla de un circuito electrónico, aprender cómo plantear, cómo escribir las leyes de Kirchhoff en los circuitos, en los nudos y mallas de los circuitos y aprender el concepto muy importante de conexión serie y paralelo en los circuitos electrónicos. Vamos a seguir este orden relacionado con los objetivos que acabo de describir y haremos algún ejercicio y, al final, pues expondré las conclusiones a las que hemos llegado. Bien, dentro de los circuitos electrónicos están formados, pues, elementos interconectados entre sí, ¿de acuerdo? Hablamos de elementos y hablamos de interconectados. Hoy vamos a hablar, a subrayar la palabra interconectados. Vamos a hablar de las conexiones en los circuitos y no de los elementos, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a describir las leyes de Kirchhoff. Previamente a las leyes de Kirchhoff vamos a enunciar tres conceptos fundamentales, ¿de acuerdo? ¿Qué son las leyes de Kirchhoff? Primera, son condiciones impuestas a las conexiones. Nos vamos a fijar en cómo están conectados los elementos independientemente de qué elementos sean, ¿de acuerdo? Fijaros que en este circuito aparecen cajas y no aparecen resistencias, ni fuentes de tensión, ni bobinas, ni condensadores, cajas. Porque no nos interesa qué elemento es, nos interesa cómo está conectado o cómo están interconectados entre sí esos elementos, ¿vale? Las leyes de Kirchhoff son un conjunto de condiciones que han de verificar las tensiones y las corrientes en un circuito por la forma en que se conectan los distintos elementos. Y dichas conexiones van a depender exclusivamente de la topología del circuito, no de los elementos, ¿de acuerdo? Lo que acabo de decir, nos vamos a fijar en cómo están conectados en la topología del circuito y no en los elementos en sí. Conceptos, nudo, punto al que están conectados dos o más elementos. A eso le vamos a llamar nudo, ¿de acuerdo? Y aquí lo hemos etiquetado con letras. Fijaros, entre este nudo y este nudo aparece la letra A, entre este y este y este son tres elementos conectados al mismo punto, nudo B. Entre este y este nudo C, ¿vale? Dos elementos conectados, ¿de acuerdo? Entre sí, pues en medio aparece un nudo. Fijaros, aquí falta un nudo, ¿diríais que falta un nudo aquí? No, está aquí, es el D. Esto es el mismo nudo, yo el nudo lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, ¿de acuerdo? En cualquier punto de la conexión. Fijaros que si este elemento lo conectara en diagonal, me iría a buscar aquí y vería claramente que esto es un nudo, ¿de acuerdo? Rama, parte de un circuito que une dos nudos distintos. Esto es una rama, esto es una rama, ¿de acuerdo? Esto es una rama, ¿de acuerdo? Entre B y D es una rama, ¿de acuerdo? Vale. Y por último, malla es un camino cerrado que no contenga otro en su interior. Estas dos son mallas. También podemos hablar de mallas externas, ¿de acuerdo? Muchas veces son útiles, pero generalmente nos serán más útiles las mallas que no contengan dentro ningún otro camino cerrado. Bueno, una vez hemos descrito estos tres conceptos, vamos a enunciar las dos leyes de Kirchhoff. La primera y la segunda. Empezamos por la primera. ¿Qué es la primera ley de Kirchhoff? La primera ley de Kirchhoff es la ley de las corrientes, ¿de acuerdo? Y se aplica en los nudos. La suma algebraica de las corrientes en un nudo es cero. Para que os hagáis una idea, es la ley del agua, ¿de acuerdo? El agua se mueve, va circulando por las tuberías, diferentes tuberías, bifurcaciones, pero nunca se queda parada. El agua que entra por un sitio, pues sale por otros sitios, por diferentes tuberías. Pues con las corrientes eléctricas pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, si yo me fijo en un nudo, la suma de todas las corrientes que confluyen en este nudo tiene que ser igual a cero. Pero atención, no es una suma normal, es una suma algebraica. Cada corriente va con su signo. Corrientes entrantes positivas, corrientes salientes negativas, por ejemplo, puede ser este criterio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nos fijamos en el nudo A, aquí entran la corriente I13, ¿de acuerdo? Que la tenemos aquí, está apuntando al nudo A y salen las corrientes I1, I2, I3. Por lo tanto, aparecen con signo negativo las corrientes I1, I2, I3 y con signo positivo la I13. La suma de todas ellas tiene que ser igual a cero. Esto nos lo dice la ley de Kirchhoff y esto es así y se cumple, ¿de acuerdo? ¿Vale? Podemos generalizar la primera ley de Kirchhoff a una región completa del circuito y decir todas las corrientes que entran en la región son positivas, las corrientes que salen de la región son negativas, las sumamos todas igual a cero, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la ecuación. Esta es la primera ley de Kirchhoff. Vamos a ver la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff se aplica a las mallas, ¿de acuerdo? Y es la ley de las tensiones, ¿vale? Lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff es que la suma algebraica de las tensiones al recorrer cualquier circuito cerrado dentro de un circuito es nula, es nula, ¿vale? Esta suma. Ahora nos fijamos en las tensiones. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Pues vamos a dar la vuelta completa a esta malla, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por este punto y acabar en este punto. Vamos a ir viendo todas las tensiones que tenemos y las vamos sumando con su signo, ¿de acuerdo? Si entro por el más de la tensión la pongo positiva, si entro por el menos la pongo negativa. Encuentro V1 positiva, V5 positiva, V4 positiva, V3 negativa, V2 negativa, he terminado, he vuelto al comienzo, por lo tanto igual a cero. Esa sería la segunda ley de Kirchhoff aplicada a la malla 1. Podemos escribir la segunda ley de Kirchhoff en la malla 2 o podemos coger esta malla externa y aplicar la segunda ley de Kirchhoff también. Es válida en cualquier caso, ¿de acuerdo? Bien. Como colorario de la segunda ley de Kirchhoff, decir que la tensión entre dos nudos es independiente del camino seguido para ir de uno a otro, ya que el camino eléctrico es conservativo. Si yo calculo la tensión entre A y C por este camino, me va a dar la misma que por este camino de abajo, ¿de acuerdo? Puedo calcularla sumando V1 más V5 o puedo calcularla sumando V2 más V3 menos V4. La tensión entre A y C será la misma, ¿de acuerdo? Esta es la segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Y ahora vamos a ver dos conceptos muy importantes, conceptos serie y paralelo. Fijaros, imaginaos que tenemos en un circuito dos elementos, ¿de acuerdo? Que están conectados de esta manera, ¿vale? Si yo aplico la primera ley de Kirchhoff a este nudo A, corrientes entrantes positivas, corrientes salientes negativas, obtengo que I sub 1 es igual a I sub 2. Es decir, la corriente que circula por estos dos elementos, ¿de acuerdo? Es la misma. Cuando esto ocurre, decimos que dos elementos están en serie, ¿vale? Dos elementos están en serie cuando están conectados al mismo nudo y a ese nudo no hay conectado nada más. Es la definición de elementos en serie. Y cuando dos elementos están en serie, la corriente es común a los dos, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tenemos otro caso, el caso de cuando los elementos están en paralelo. Vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Si os fijáis, en esta malla de aquí, malla 1, V2, empiezo, entro, es positiva, voy de más a menos, V1 es negativa, V2 menos V1 igual a 0. Por lo tanto, se cumple que V1 es igual a V2, ¿vale? Cuando dos elementos están en paralelo, lo que comparten es la tensión. Tienen la misma tensión entre sus terminales. Dos elementos están en paralelo cuando están conectados entre el mismo par de terminales. Y la tensión es común a los dos, ¿vale? Esto es muy importante y nos va a permitir, en el futuro, hacer muchas simplificaciones en los circuitos, ¿vale? Bien. Podríamos hacer ejercicios aquí, por ejemplo, tengo varios ejercicios para detectar si están en serie o en paralelo. Por ejemplo, aquí podríamos decir V y D, ¿verdad? Que parece que están en serie porque están dibujados uno al lado del otro. Sin embargo, están conectados al mismo nudo, pero a ese nudo hay conectado otro elemento que es C. Por lo tanto, no podemos decir que están en serie. Tampoco están en paralelo porque no están conectados al mismo par de nudos. Este nudo sí que es común a los dos, pero estos dos nudos son distintos, por lo tanto, no están en paralelo. V y D no están ni en serie ni en paralelo. Aquí podríamos decir, por ejemplo, que A y B sí que están en serie. Aquí podríamos decir que C, D y E están en serie. Y podéis practicar con estos circuitos intentando adivinar si están en serie o en paralelo. Y si tenéis dudas, pues podéis resolverlas en el foro o preguntando a los profesores de la asignatura. Aquí tenemos un ejercicio de la aplicación de la primera ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Fijaros, me dan este circuito y me preguntan la I11. ¿De acuerdo? Para calcular la I11 me fijo en el nudo C, escribo la ley de Kirchhoff en el nudo C y descubro que ahora me falta la I9. Me voy al nudo B, escribo la primera ley de Kirchhoff en el nudo B y descubro que me falta la I6. ¿Vale? Y análogamente al final, escribiendo en el nudo A, descubro la I6. Luego, yendo hacia atrás, puedo encontrar cuánto vale la I11. ¿Vale? Se trata de que intentad hacerlo vosotros sin mirar, luego miráis la solución a ver si os ha salido bien. Y análogamente aquí con la segunda ley de Kirchhoff. Por último, enunciar las conclusiones. Entonces, hemos aprendido el concepto de nudo, rama y malla de un circuito. Hemos aprendido las leyes de Kirchhoff, cómo se enuncian, cómo se escriben en un circuito. ¿De acuerdo? La primera ley de Kirchhoff es la ley de las corrientes. Recordad, suma algebraica de corrientes es igual a cero en un nudo. La segunda ley de Kirchhoff es la de las tensiones. Suma algebraica de tensiones es igual a cero. Y los elementos en serie comparten la misma corriente y en paralelo comparten la misma tensión. Nada más. Nos vemos en la siguiente lección. Gracias.